Nació esta canción y es el baile del chivo ¿Lo estabas esperando? Aquí está No tiene tu nueva estría, el baile del chivo Un estilo Una originalidad Y hoy vamos Una personalidad Una razón de ser Una definición se llama nueva estría Eso, eso, eso Así, 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 así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Música Y Las Palmas, Y Las Palmas, Y Las Palmas Arriba Arriba las palmas Y que suene, que suene La nueva, la nueva, la nueva Ayuda Oye Pato Estela Ramírez Isidro Torres Isidro Tejo y Adiviestra La familia Navarro Eso, eso, eso Así, así, así Así la base, así la base ¿Cómo dice? Dos, dos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Eso, eso, eso Así, así, así El baile es chivo El baile es chivo El baile es chivo ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde 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 están los varones? Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Cruz están los varones? ¿Deshelf? A lacież Si no eres Si no los somos Hermillo Andreras Christian Eber Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Y eso es, eso es 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 Eso es, eso es